Cristian J. Penn, con un segundo enfrentamiento de su equipo. La siguiente batalla la hice pensando en vacilarme junto a mis amigos entrenadores. Luciano, este por acá, por favor. Tu contrincante, tengo la oportunidad de nuevamente compartir con él. Cuando él vino a esta competencia, yo dije, ¿qué haces acá, Edu? Y ni bien escuché su voz, bloquea a Noel. Ven, por favor, Edu. Un honor escuchar sus voces desde ya, pero sobre todo de saber qué va a pasar a la hora de la hora. Les deseo una gran batalla. Chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estamos? Bien. Alegres, nerviosos. Luciano y Edu Leca. Chicos, abran su folder, por favor. Señor, quiero que vean qué canción les ha tocado. Mi padre, mi Ricky, mi rey yo. Cuando vi la canción, me sorprendí. Luis Miguel me gusta mucho, me gusta mucho su música. Pues me siento animado de que sea un reto para mí estar en esta batalla. A Cristian y a Elmer lo conozco bastante, ya que estuve en el grupo 5. Son unos grandes profesionales, de verdad. Para mí esa presión también es grande, de verdad. Me hace tener muchos nervios. Te voy a dar una recomendación. Me encanta tu estilo, me encanta tu forma, cómo lo estás haciendo. Pero hay que estar muy vivos con la forma de agarrar el micrófono, bien pegadito. ¿Por qué? Porque justamente con algunos adornos o algunas cosas que haces, si lo tienes acá, no se van a apreciar. La banda te va a tapar y se puede percibir como que estás dejando de hacer cosas bonitas, pero es simplemente por una falla tuya de micrófono. Bueno, durante el ensayo me dieron algunos consejos, como pegarme más el micrófono a la boca para que se escuchen los efectos que yo quiero dar con mi voz. Y pues es un súper consejo que me dio Cristian. En realidad todos los consejos fueron muy buenos y como que entendieron mi forma de cantar. Eso me gustó. Bueno, Cristian y Elmer tienen una referencia vocal mía muy buena realmente y agradezco eso. Y voy a dar lo mejor de mí para poder superar sus expectativas, de verdad. Quiero demostrar que, si bien es cierto, he estado en conciertos con muchísima gente, pero esto es televisión y quiero demostrarle que estamos preparados para todo tipo de aventuras. Bien, chicos, les deseo una gran batalla. Nos vemos en el ensayo. Felicitaciones una vez más. Nos vemos en el ensayo, nos vemos en el ensayo. Felicidades. Gracias. Durante el ensayo me sentí relajado. Sentí que combino bien con quien estoy batallando, con Edu. Bueno, se siente amistad, se siente compañerismo. Bueno, me sentí cómodo. La verdad, mi compañero es un gran profesional. De verdad, es de verdad y química entre nosotros. El tema, si bien es cierto, es un poco difícil, es un poco difícil, pero lo hemos practicado tanto que ahora ya se nos está haciendo un poco más fácil. Estamos igual de nerviosos, que es lo más lindo también, pero con muchas ganas de la batalla. Estoy viendo a dos personajes aquí que se están guardando para la batalla en cuanto al caminar, en cuanto al disfrutar. Tu papi, tu churro, tu Miki, tu rey. ¿Sabes qué? Me encanta tu estilo y todo, pero después que hiciste un adornito, bella como el sol de abril. No sentí la palabra bella, o sea, te faltó pronunciar bien que se entienda. Después todo muy bien, excelente. Es un batallón, muchachos. Sí, déjame felicitarte por tus excelentes equipos que tiene de verdad extraordinarios cantantes. Esta sí es una batalla de las que más me encantan. Dos estilos muy marcados, muy diferentes, y los dos lo hacen a su manera. Y como dijiste ahora, deberíamos cobrar entrada para que vean esta batalla. Es espectacular, es algo muy emocionante. Sí, qué bonito. Y cómo cantan, qué increíble. Y gracias Dios por esos dones, por esos talentos. A su estilo cada uno, pero lo hacen de una manera maravillosa. Mira, lo repito, lo recalco, espero que esto lo usen como una ventana para seguir creciendo, porque ellos talento tienen de sobra. Llego a esta batalla directo a ganar, directo a divertirme y a pasarla de lo mejor a conectar con el público y con todos los entrenadores. Quiero que todo fluya, quiero esperar la batalla, quiero ver cómo me desenvuelvo vocalmente y también en el escenario. Si bien es cierto, tengo un poco de desventaja porque mi compañera de batalla es un poquito más chocman, se podría decir. Pero no me detiene, yo siento que también lo puedo hacer y nada, concentrarme en ambas cosas. Ven que te la canto en esta batalla del equipo Christian J. Payne. Llega desde Trujillo y tiene una conexión muy especial con su entrenador. Vamos a ver qué tan buena batalla da el día de hoy, el gran Edu Leca. Lo veo serio a Edu, ¿qué pasa? Está concentrado, está concentrado. Edu, mucha suerte, tu contrincante. Llega desde Juliaca a cumplir lo que tanto ha anhelado, estar en el escenario de La Voz Perú. Ingresa a esta batalla el señor Luciano Brandino. Vamos. Luciano, me. Luciano Brandino. Luciano Brandino. Buena noche. Mucha suerte, mucha suerte, compañero. Entrenador, ¿listo? ¿Puedo darle un abrazo antes que empiecen? ¿A los dos? Sí. Venga. Por favor, Nacho. Con todo, con todo, disfruten, por favor, disfruten, disfruten, disfruten. Vamos, vamos, vamos. Igual eso no va a atenuar su culpa porque va a tener que tomar una decisión más adelante. Yo sé, yo sé, yo sé, pero escúchame. Esta es de esa... Dale, 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 dale. Esa es de esa batalla que nadie va a estar de acuerdo con nadie. ¡Que comience la batalla! ¡Ay! Se ve, yo no te voy. Se ve, se ve, se ve que no me vas. Se ve que en realidad solo me quieres como un amigo más, como algo de siempre. Ya ves, me pido a ti, creí que era feliz, pensaba que yo lo tenía todo. Tantos amigos, caprichos, amores locos. Tengo todo exceso a ti y el sabor de tu piel. Ve, ya como el sol de abril. Tengo todo exceso a ti y la humedad de tu cuerpo. Tengo todo exceso a ti y la humedad de tu cuerpo. Locos por tu amor Me sobra juventud Me muero por vivir Pero me faltas tú Tengo todo excepto a ti Y no me dan Tu cuerpo Tú me has hecho porque sí Seguir las huellas de tu olor Locos por tu amor Es muy interesante Es muy interesante Esa es la palabra Interesante batalla Interesantísima batalla ¿Cómo disfrutaste Esta batalla? Yo me quedé paralizada Hasta que pude levantarme En verdad aprecio mucho La voz y el estilo de Edu Pero si Fuera mi equipo Yo me quedaría con Luchanos O Luchanos Esa sería tu elección Si fuese tu equipo Dani Yo quiero hacer una pregunta Muy personal A Edu Edu Es la segunda vez Que te veo en ese escenario Y siento algo En tu energía No sé si estoy mal Pero quiero preguntarte Si hay algo Personal Tuyo Que quizá No me están dejando Terminar de conectar Con esa majestuosidad vocal Que tú tienes Es una mínima cosa De energía Ya muy pesada Yéndome por otro lado No es energía Yo te digo ¿Qué pasa con Edu? Edu Es increíble Pero le pones una cámara Y se pone así Y lo conozco Entonces Yo sé La cara de Edu ahorita Es porque No hay una cámara Si no hay como 80 cámaras Entonces es multiplicado Por 80 Bueno Necesito Que si ya lo conoces Hace más de 5 años Y después de 5 años Seguimos con ese problema Necesito Edu Que te lo quites Porque tienes Tanta virtud En esa garganta Tienes tanta alma Tienes tanta magia Que necesitamos Que termines de romper Ese último bloque Del ladrillo Dale duro Para que esa pared Se te rompa Y lo puedas hacer Por eso Es que dije Que estaba orgulloso Y feliz De que él venga acá Porque esto es Un reto para él Los que estamos En cumbia Sabemos Que cuando canta Edu Bailamos y todo Y felices Pero yo sé Que para él Esto es un reto Porque estar frente A una cámara A él lo pone así Y estoy de acuerdo Con la maestra Eva Luchano es un personaje Muy interesante Sí, sí, sí Hiciste tuya Una canción Una versión Que jamás he escuchado Y nadie más va a escuchar En la historia de la humanidad Solo tú Eres muy original Eres un artista único En serio Muchas, muchas gracias Sí, sí, sí ¡Creído! Christian J.P. Esta noche para ti No te la voy a hacer más larga Esta noche para ti Piénsalo bien Christian J.P. Esta noche para ti ¿Quién gana la batalla? Ay, no Esta es una de las decisiones Más criminales de la competencia ¿Quién gana para ti esta batalla? Christian J.P. Voy a volver a la pregunta ¿Para ti esta noche? Esta noche ¿Quién gana la batalla? ¿Quién? ¿Quién? Esta batalla la gana Luego de la pausa comercial Luego de la pausa comercial Regresamos del corte comercial Luego de esta agresión que he sufrido Donde todos han sido testigos Pero eso no importa Christian, sé que es complicado para ti Hay mucho afecto Muchas emociones Estrategias Hay muchas cosas en juego Puedes ir a otro corte, por favor ¿Quién gana esta batalla, Christian? Vamos Esta noche Esta noche, esta batalla La gana Edu Edu Pasa a los conciertos Edu Ya sabe que hay que trabajo Hay trabajo que hacer ahí Le dedico este triunfo De verdad Muy reñido A mi hijo, a Lee A mi esposa también Que la amo con todo mi corazón Y un especial para mi tío Freddy Que está en el cielo Que me ilumina siempre Y que siempre está conmigo Y nada Este triunfo se lo dedico a Trujillo A Trujillo A mi tierra de corazón Y vamos con todo Porque Edu Leca de esta se va recuperando Identificable al mil por ciento Alguien te escucha en radio Y vas a ver que eres tú No va a haber opción A equivocación Oye, suena como tal No, tú suenas como Luchano Como ese gran artista que eres Te deseo mucha suerte Hay todavía una posibilidad Que te quedes en competencia Y se habilita con el robo Lo que demora en recorrer Christian El escenario y salir de él Para que sea robado Vamos Empieza ese viaje Mucha suerte Mucha suerte Mucha suerte Entiendo que Eva Eva no va a robar Hasta que no salga del escenario Tremendo performance Existe la posibilidad Robo Entrenadores Por favor, roben Hay que volver a ver Entrenadores Por favor, roben Hay que volver a ver Tres Dos Uno No hay más tiempo No hay robo Para Luchano En esta oportunidad Ay, qué pena Gracias Gracias por tu talento Gracias, gracias Gracias Eso fue todo lo mejor Cuesta conmigo para lo que quieres Gracias, bro Fuerte aplauso Fuerte aplauso, por favor Mi ganador Todo el mundo Escuchando que tú eres el ganador Me siento muy feliz De haber estado en la voz De haber llegado A esta etapa De haber hecho Lo que yo quería En el escenario De que la gente Me haya aplaudido Me haya acoreado Estoy muy feliz Bueno, voy a seguir Haciendo música Con mi banda No sé si la conozcan Son los Cool Heroes Así es que Los invito a que sigan A mi banda Y ahí voy a estar Me fui por Edu Porque me gustaría Con él Trabajar El tema De las cámaras Y los excesos Que tiene Los excesos Que tiene Al cantar Y mi compadre Luchano Tiene una personalidad Muy única Es un artista Es un artista Completo Pero En los ensayos No me regalaba eso Entonces Edu me regaló Ese piano Ese ensayo Y eso en la tarima Y eso es lo que yo necesito Porque al final Yo no puedo estar adivinando Yo no puedo estar diciendo Ah ya, que viene Ya Me llevo al siguiente escalón A tal Porque yo imagino Que a la hora De la hora Va a cantar bien No Yo es lo que quiero Y mucha gente No me entiende Pero busco eso Al final Trato de también Defender el equipo Hoy